¡Hola mis amigos del músculo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El orden de los popurris es completamente impredecible. Os diré que estoy haciendo más popurris que vídeos en exterior o que vídeos con pizarra o que vídeos de demostración. Estoy haciendo un short diario porque el codo ya sabéis que está recién operado, tengo todavía puntos, me los quitan mañana y a lo mejor ya no tengo que ir al médico en una temporada y os diré que el codo va mejor. Tengo más flexión, creo que un poco más de extensión, pero sobre todo ya me he colgado, ya me he puesto a hacer alguna dominada y no está mal, no está mal. El otro día me picó un amigo e hice 23 y podía haber hecho 26 y eso no es normal, pero también tiene que ver con que de pronto pues he dicho voy a comer un poquito menos porque cuanto más pesas las articulaciones son lo que más sufren. Porque son esos puntos de anclaje que tienen que soportar la tensión de músculos y de tendones tirando de un lado hacia otro para mantener la contracción durante todo el tiempo que generamos tensión mecánica. Entonces pues estaba pesando 91 casi hace un mes y medio quizás y entonces dije vamos a comer un poquito menos y punto no he hecho otra cosa, comer un poquito menos, es decir, dejarlas delicatesen simplemente y por eso no os puedo decir que haya hecho nada especial, ni la dieta del melón ni la del cucurucho. Vale, por lo tanto pues lo que digo, muchos popurrís muy útiles y muy divertidos, si puedo y si no muy tristes, que de esos puedo siempre. En el de hoy pues sé de qué va uno de ellos y los otros dos son de estos de movidas, por lo tanto vamos ya al asunto. Acordaros mis formaciones en biomecánica, programación y sistemática de entrenamiento esenciales para vuestra futura vida profesional en el ámbito de instructores, monitores, profesores, entrenadores de fitness, como queráis llamarlo, porque es muy amplio, la demanda es muy amplia y peculiar. Y también hacer mis entrenamientos, vale, en la página de Crewness tenéis 19, si no me equivoco, y estoy preparando la número 15, progresiva. Y nada más, vamos al popurrín. ¿Estáis listos? Vamos allá. Bueno, a ver, los que opinen que ha sido un fake, los que opinen que ha sido fake, que digan, que levante la mano, porque hay algún detalle que a mí me lo indica. A ver, el hecho de que la cámara esté en esa posición, lo cual podría ser. El hecho de que la chica esté ahí todo el rato con el móvil y no se mueva de ese punto, lo cual podría ser. Y luego pues, a ver, seguramente si fuera un fake han calculado como hacia dónde va la barra y lo que va a suceder. Pero la hostia es impresionante. O sea, si es un fake, pues se lo ha currado la señorita que cae redonda al suelo. Es un knock out of the world. Es una pasada. Por lo tanto, pues a ver, yo creo que no. Pero si alguien pilla algún detalle, pues que lo diga, porque creo que no. O sea, es un hostiazo brutal. Y hay que... es que no sé qué decir. La chica yo creo que tampoco estaba en un sitio... yo creo que estaba apartada del mundanal ruido. Y que el otro pues estaba flipado. Pero si no ha sido fake, yo le echaba del gimnasio. Punto. Porque soltar así la contractura ya no es que le des a una tía en la cabeza. Es que puedes romper la máquina. Vale. Es elemental. Y nada, que vamos al siguiente vídeo. Y esperemos que no haya sido nada lo del ojo. Y lo he llevado en la mano. Y aquí tenemos a Cristiano Ronaldo. Eres bonita. El olor de tu cabello. Son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo. También los besos. Parecen de un universo. Muy lejos pero del nuestro. Pones el sabor a miel. Vamos a ser luna noche. La luna mirará. Y las estrellas verán que brillará. Primera vez que yo vi esa fonte en insta... Bueno, dice por ahí... Es que ni en vacaciones para de entrenar. A ver, eso no ha sido entrenar. Eso ha sido un paripé para luego hacer la cosita esa al final. A ver, ¿cómo de patético ha sido? Cada vez que Cristiano Ronaldo hace un vídeo es patético. ¿Le hemos visto hacer abdominales? Así. No os engaño, ¿eh? Cientos, cientos. Diciendo, ¿cómo hago los abdominales de bien? Y fijaros cómo estoy. Bueno, pues estás definidillo. Delgado. Poca masa muscular. A lo mejor no es como hace unos años que parecía que todos queremos tener el cuerpo cristiano. Pues a lo mejor ya no. Fíjate. A ver, yo no voy a tener nunca ese cuerpo ya. Porque es tan chula y ya no te la quita ni Dios. Pero que no te creas que ni mucho menos envidio el cuerpo, ¿vale? Envidio otras cosas. Y tampoco envidio su manera de entrenar. Lo que ha hecho con los encogimientos ha sido horrible. Ese ejercicio hay que hacerlo con peso, hay que hacerlo arriba, hay que subir más y más hasta que sientas que la zona cervical está bajo esa presión intensa de los trapecios que producen la elevación de la cintura escapulomeral. Es el number one en elevación de la cintura escapulomeral. Cualquiera que diga por ahí que no, que el más importante es el elevador de la escápula. Y una poca leche. Los trapecios en los encogimientos se pueden poner como tú quieras si coges el peso adecuado y lo haces de la manera adecuada. Pero no así como está nuestro amigo cristiano. Diréis, las elevaciones laterales, pues no están mal. Bueno, pues simplemente él cuando entrena, juega al fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca le verás con las rodillas extendidas completamente. Le verás en semiflexión. Siempre, mil de mil veces. Y es una vergüenza ver como alguien se pasa al ámbito del fitness a entrenar y extiende las rodillas como dos palos, lo cual, lógicamente, incrementa la tensión en puntos donde no debería. Ojo, las rodillas no me preocupan. Él tiene unas rodillas fantásticas. Me preocupa la tensión en la zona ruma. Siempre que extendemos las rodillas, el nervio ciático está más tenso. Al pasar por el agujero de conjunción por el que pasa. Por ahí, ¿verdad? Entre vértebra y vértebra. Bueno, pues eso hay que eliminarlo. Siempre es lo number one cuando explicas un ejercicio a alguien de pie. Siempre. Rodillas ligeramente en posición de flexión. Lógicamente se trata de una isometría en extensión de rodilla. Cuidadito, ¿eh? No os equivoquéis, ¿vale? Y por supuesto, por supuesto, ya el último ejercicio, el del curl alterno de bíceps. A ver, es tan patético como el de cualquier persona que haga ese ejercicio y es así de patético. Un ejercicio en el que, además de girar Dios sabe dónde, porque empieza aquí y gira aquí arriba y luego la deja caer como quiere, ¿vale? Lo cual hace que se genere una ambigüedad extraordinaria y que el bíceps no sea el máximo responsable que necesita la supinación desde abajo, desde abajo, ¿vale? Pues el ejercicio que Cristiano ha destrozado, porque además se lleva el codo hacia atrás, es como si lo recogiera, a ver, ha sido terrible. Cristiano Ronaldo entrena rematadamente mal y juega el fútbol maravillosamente bien. Esa es la conclusión. Y terminamos con el siguiente vídeo. ¿Estáis listos? Atentos. Atentos. Bueno, pues es divertidísimo. A ver, lo ves una vez y te ríes un montón. A la segunda dices, madre mía, qué volteretas, qué control de la voltereta. A la tercera te das cuenta de que el que lo ha preparado, el listo del crossfit que lo ha preparado, pues ha puesto unos cajones que, sinceramente, pues pon los cajones un poquito más bajos, porque todo en la vorágine de toda la movida, pues puede haber alguien, no solo él, que seguro que puede, pero se le ha olvidado flexionar la cadera. Tiene gracia, se le ha olvidado meterle los soas, ¿vale? Porque ha hecho un poco de elevación y... ¿Vale? Y ahí, adelante, pumba. Y luego una bonita voltereta. Pero unos cajones un poquito más asequibles, por favor, para que todo el mundo, porque él tiene pinta de ser atlético. ¿Vale? Y fijaros que dos leches se mete más controladas, pero que cuando sale de la segunda, ya no está tan feliz. Sale de la primera, hace el barbie ese horrible, ha sido un barbie horrible, se tira y luego despega así en modo seal, en modo foca, ha sido horrible. Pero en la segunda, cuando se sienta para mirar a la cámara, hace así, ¡pum! Y casi se mete una hostia lateralmente en el suelo, porque ya está flop, ya está flotando. Luego, vídeo altamente divertido. En los comentarios, por favor, comentadme cosas sobre los tres vídeos, porque aunque parezcan muy sencillitos, pero hay muchísimas cosas que comentar en cada uno de ellos. Por lo tanto, llenadme el cajón de comentarios, como si fuera un cajón galáctico de ideas de los Iron Masters, y ese cajón... dura. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. CYRON MASTERS